10 con 14 minutos de la mañana en Marcando la Diferencia y estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales desde el alegrón de la mañana porque estamos también celebrando la jornada de homenaje a los instructores de arte porque mañana será su día y qué bueno que me han visitado en la jornada de hoy los miembros o miembros de la brigada de instructores de arte José Martí aquí tengo Lady Lanza Ramos, Mariana Prieto Rubaro y Mislada Candas Valle tres jóvenes bien tales esposas que hoy nos traen una propuesta porque sé que son muchos los niños que están disfrutando de nuestro programa están en sus hogares y los padres a veces dicen bueno qué hago con los niños, qué pueden hacer Mislay bueno a ver, nosotros traemos hoy una pequeña representación de un títere que es el títere manopla que lo podemos confeccionar desde la casa utilizando telas viejas, botones, utilizamos hilo porque lo cosemos, la tijera y bueno esto que tenemos acá es una pequeña representación de cómo se confecciona utilizamos un pedazo de tela donde dibujamos en esa tela dibujamos una base y hacemos un títere de acuerdo al personaje que vamos a estar interpretando o podemos utilizar también como tenemos acá una plantilla para que nos sea un poquito más fácil a la hora de hacer este títere bueno cuando tú dices lo que tenemos acá porque nos están viendo con los oídos a través de la radio te estoy refiriendo a una hoja donde tú plasmas este títere y es donde las personas que lo van a realizar primero lo plasman ahí después ponen encima la tela y después lo recortan, ¿es así? ajá, así mismo, entonces tenemos otra muestra de lo que son los títeres planos que por acá tenemos este títere que es un marinero y tenemos un títere manopla por el otro lado que bueno que han sido resultados de trabajo de los talleristas en estos talleres que se están impartiendo ya sean online y desde la casa los niños también crean sus propios títeres me dijiste que este se llamaba este es un títere manopla manopla y cuando tú te estás refiriendo a manopla es que lo podemos utilizar ¿cómo lo podemos utilizar? este es el 8C, mueve los deditos y mueve la cabecita y las manitas y dice hola, maniguitas, que bien y bueno este es un títere plano que en el encuentro anterior del taller que nosotros estuvimos realizando hicimos una pequeña demostración y una dramatización de lo que son los títeres planos bueno este es un marinero, un marinero, marinero quiero ser y que más y aquí también saludando a ti del instructor de arte que yo soy muy contento me llamo Ding Dong y les mando un beso a todos los niños que desde casa me están oyendo Ding Dong, Ding Dong, son las cosas del amor y bueno a ver, ¿cómo se hace? ya después que tú tienes plasmado la hoja tienes lo que vas a hacer a través de tela ¿cómo tú elaboras todo esto que estás realizando? bueno ya después que nosotros recortemos la tela buscamos varios accesorios y vamos poniendo, mira como por ejemplo tenemos botones que lo podemos utilizar para los ojitos esto es un puerquito como pueden ver utilizamos un trozo de tela, recortamos como si fuera la nariz y bueno un lacito para adornar la parte de la ropita y todas estas cositas y bueno que es muy factible y lo podemos hacer desde la casa para esos niños, pueden ser niños de cualquier edad e incluso hasta para los adultos mayores que también cuando llegamos adultos volvemos a ser niños claro y esto es bueno ahora que estamos en la etapa de transmisión autóctona limitada que tenemos niños en casa y que a veces digo ay yo que hago porque los niños a veces hay que atenerlos también atendiendo las telesclases a través de la televisión cubana y son importantes todas estas cosas que precisamente vamos a decirle a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales ¿ya todo está listo? ¿ya tenemos entonces los títeres? por supuesto ya después de todo esto entonces a ponerse a trabajar y hacer representaciones con ellos y como estamos celebrando el día de los instructores de arte que será mañana 18 donde la brigada de instructores de arte José Martí de nuestro municipio de Sandino está realizando diversas actividades un poco que desde el distanciamiento con los mismos instructores de arte a veces con dos o tres niños pero siempre llegamos y le hacemos pasar mañanas especiales, tardes agradables pero siempre a través de esa imaginación que brota de nuestros instructores de arte pero nos vamos a despedir después de hechos los títeres con algo que nos dicen nuestras amigas instructoras de arte y dicen así cuídense mucho mantengan el distanciamiento social y felicidades por el día del instructor de arte los queremos niñitos recuerden usar siempre el nasobuco y lavarse mucho, mucho las manos ¿y cuándo nos volveremos a encontrar? bueno, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 10 de la mañana con otra representación de otros títeres nuevos que han ido surgiendo, han ido evolucionando a través del paso del tiempo muchísimas gracias a los instructores de arte de la brigada José Martí o instructoras de arte de la representación femenina porque mañana vamos a traer representación del sexo masculino también al programa Marcando la Diferencia usted puede hacer estos títeres desde sus hogares puede alegrar en la mañana, la tarde o el día a sus niños porque siempre tienen una gran imaginación muchísimas gracias a ellos que llegaron aquí al programa Marcando la Diferencia a usted que nos está viendo a través de las redes sociales y a usted que nos esté escuchando a través de las radios por donde se ve y se oye mejor por los oídos seguimos Marcando la Diferencia